hoy si quieres estar platicando ahí conmigo pues si, perfecto hoy si quieres estar platicando ahí conmigo que el día me ignoró me ignoró usted, Juan me imagino y hacía una, y había una había jugos, ¿vale? no, la verdad sí había una si, es por ser gacho conmigo si, la verdad y como soy yo con usted, amigo por eso, este, por eso le dije que viniera y se le vaya a correr salirsele algo, mira yo con la Jennifer no tengo nada que ver más por eso le invité que hubiera pensado la otra por eso le estoy diciendo pero mire pues no le vas a decir nada ahorita ya anda preparándose un cafecito por eso me lo voy a invitar una tacita de café ¿sí? la pochica de alguien ¿cómo a ustedes? buena gente y gracias ¿cómo le vas a decir? ¿cómo le voy a decir nada? 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 ¿vayan, Jennifer, aquí les traigo el cafecito? sin pan, así, solo no, yo le voy a decir nada ya, mucho gusto como que yo le voy a decir nada le voy a decir nada le voy a decir nada sí, sirvan, si saben ya, ya este es el nombre de ellos pan ¿ok? ¿y usted? no, pero si yo una broma le estaba diciendo que tienen voluntad pues no cae mal usted remetió sin todo bien ¿cómo? es, es, gracias por el cafecito de nada ustedes son únicos para mí pues ustedes son mis amigos ¿ustedes son mis amigos? ¿ustedes son mis amigos? ¿yo qué? ¿le dejaron falta un mismo bien? yo, bueno, hasta ustedes pero ya pasó ya pasó hola mesteinás nosotras así somos ¿no se ven a quemar? ¿qué sona? ¿hasta la superpapa? ¿qué suena? ¿no哦 no quebrarse? y gracias Olga Gracias, gracias. Buenas tardes amigos. ¡Hola! ¿Cómo estamos pues carnal? Hola señorita. ¡Ay chaparrito! ¿Cómo has estado pues? Muy bien. Qué bien, qué bien. Buen provecho pues. Porque se están bajando este rico cajito pues. Gracias, gracias. Como quien dice pues yo. Tengo a una hora pero. Original pues. A la mera borracha. Buenísimo. Voy a traer una taza para el café. No se preocupe señor. No se preocupe si yo soy mamá. Vengo aquí de Pasadita. ¿Ya vas a comprar el niño? Pues si pues. Yo venía pues caminando. Y me acordé pues que aquí había una tiendita. Para comprar bien. Entonces yo pues. Vengo a hacerle una pregunta aquí al. Al chamaquito. Mero, 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 mero. Mero, mero, mero. Pensado. No pues allí anda en busca de una baraja pues. Una espesito. Tú sabes que uno más bebe. Mira a ver. Eso lo divierte uno un rato. Divierte uno carnalito. Bien. Ahí tengo. Ahí tengo el último que me quedó. Vendeme uno pues carnal. Vamos a divertirlo un rato. Sí, porque había traído cinco. Pero ahí tiene el último. Vengo, vengo de suerte. Entonces pues. Yo como eso de jugar nada. Pues pues. Pues yo me di bien. Pues yo he sido suerteado pues la verdad. Y yo pues el maipo pues. Soy un pozo. He quitado algo derecho pues. Ahorita no sé. No, chamaquito pues. Aquí está el maipo. Espesito. Nomás dígame cuánto. Cuánto. Cuánto quiere po. Cuánto cuesta. Un dólar. Un dolarito. No pues que barato son aquí. En este lugar. Las bananas. Está barato. Espere, le voy a dar vuelta. Sí, ya que de eso estamos hablando. Está bien po carnalito. ¿Está bien? Ya que estamos hablando de eso. Ya no le quedó otro ahí para jugar aquí nosotros pues. No, era el último. No, ya chamaquito. Ustedes como que. Están entusiasmados por jugarse allí. Una manita allí con baraja. Un chuchito. Un chuchito. Un chuchito. Un poquerío. Pues. Andale pues. Podemos aquí. Siéntese. 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 Un chuchito. Un chuchito. No puede carnalito. Entonces ustedes quieren echarle una jugadita aquí amitosa pues amitosa. Véanlo. Venme después. Aquí anda. Toma a ver. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. ¡Nexicano! ¡Sócrame, carnalito! Miren también tú. Si me viene hablando. Mira, mira, mira la actitud hoy que no viene. Hoy que no viene la Yen. Mira la actitud de él hoy que no viene la Yen. ¿Quieres echarse una jugadita con nosotros, carnalito? Tranquilo, tranquilo. A jugar, vamos ahorita. ¡Vamos, Juan! ¿Y para dónde vamos, Olga? Ya no vamos a jugar. Pues aquí los chamacos quieren que juguemos pocarito. Pocarito. Hoy está. Reunión de perros, señorita. Entonces. ¿Va a quebrar la silla? ¿Va a quebrar la silla ahí? Sí, la podemos chocar. ¿No está la Yenis? ¿No va a venir? Ahorita, chico. Madre, la Yenis se va a bajar. ¿De cuánto no? No, vecinos que lo tenemos. ¿Hijo, hijo? Al chucho. Vamos, chucho. Chucho. Toma, guay. ¿Te voy a ayudar? No, asucia. No me vaya. Póngeme pues. ¿Qué es? Y este es como el 6 de copas, ¿cuál es? Es el 6 de copas. y este como que es el 3 de basto es el 3 de basto y yo soy como iba a hacer nada en final vamos a jugar vamos muchachos pero no se escucho el chuchito, el chuchito juega en pareja en pareja no vayas a ver donde andara ahorita no, vaya ustedes y los otros vamos a ir juntos y ellos dos ve me paso para ahi no, ahi esta si es que no lo podemos enseñar luego como este como iba a dar combi asi le vamos a nosotros necesitamos 5 cada una cuida la verdad, sencilla esta gente la verdad sencilla nos damos sentadito pues yo creo que para jugar perrito tienen que darlas todas paradito camián paradito paradito es de pie ponte de pie ah parado paradito el es de pie parado de 5 cartas pongala ahi en el masco pape quien fue usted es mano Rene Rene usted es mano tira no mire muy usted sabre que hay esta la mica y esta la xusha xush la xusha y la mica bueno ellos son los mero masjhsatanes viva 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 entonces usted sabe que son ganadores salvas, sotas, caballos tambien Que la puede ser maquita No, la que sea pues, usted sabe cuáles son las meras recias Dele, me cago Tiene que renunciarse Tiene que llevarla del mismo Si no, renuncio La lleva ahí, jale Yo la jalo Yo la jalo Impresiona o no impresiona Va ganando Échale Dale pues Dale pues Dale pues Dale, dale Miren, renuncio Miren, otra renuncia Miren, miren Y aquí va la otra manita Dele Me puedo servir café Ah Llegui que es Caracito No te mía chico pare Dale, dale, el huevo así es Tu sabes que más de alguna manita la vamos a ganar Aquí va, aquí va la jugada Miren, miren 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 Uy Bebe, bebe Le vamos a poner una capa Otra renuncia miren, otra renuncia No, dele que usted va No, rúmbale, rúmbale Cuéntale la bruta Ven, renuncia miren Guayita ven Jale papa Esa es la mica Y esa es la pala que usted Aquí sí Lo dijo la mica Uy chica ¿Quién va ganando? Órale chamaco Que usted la lleva mexicano Ven Ven No lleva Un toquecito de cafecito La juega Tiene bravito Miren Dale pues juega, sube 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 La juega, la jugada que estuve viendo Darwin Miren, 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 miren Se la llevó Otra La última La última La última Aquí estamos Dale La llevamos Cuántas hicieron ellos ¿Qué tal? Ay, qué bien Bueno, pues ya tiene el tal No hay chistos, ¿no? ¿Y eso oye? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pepe, pero hay que dejar las indiferencias No, pepe, no, pepe No, pepe, tranquilice Dejemos las indiferencias a un lado Y enfocamos ahorita Páganos una tarde Órale pues carnal Pónganse allí en fila Vamos a disfrutar un poquito De esta diversidad ¿Y qué van a seguir jugando? Tranquilice, pepe Sígámosle Sígámosle Sígámosle, pepe A jugar, mechito Pues allá se vengo a jugar Si queremos retirar ¿De cómo lo estás jugando? ¿De cómo lo estás jugando? ¿De cómo lo estás jugando? Podemos opinar nosotros Como ya es de Atolola Nosotros estamos jugando a la mentira A la mentira ¿Cómo la mentira? ¿No es el mexicano? Ahorita estamos jugando nada más por divertir Sí, por divertir Por divertir Es una diversión nada más aquí nosotros Bueno, mexicano ¿Y de cómo la poncilla? Pongámosla allí pues Nada más ni nada menos que diez pesitos Diez pesitos ¿Y ustedes? Para que no haya trampa Chiquito ¿Qué tal muchacho? Tú Nos puedes ahí Tirar la baraja aquí Y repartirla allí Claro que siempre Para que todo sea más legal ¿Vamos a jugar pócar? Pócar Pócar Nos vamos a llevar un pócarito Si vamos a jugar pócar Vamos a limpiar el naipe Ya vamos a terminar aquí ¿Viste? Estos cinco dólares ¿Viste? Estos cinco dólares ¿Viste? Estos cinco dólares Pues bueno muchachos ¿Vamos a ir mexicano? ¡Ay! 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 ¡Qué bien! Es un concito ¡Va! Menchito ¿Va pues? ¿Va pues? Muchachos ¡Oh! Peña carnal ¡Tú! ¡Vaya! ¡Va pues! ¡Ahorita voy a limpiar el naipe! ¡Ay! Yo no me investigo ¿Vas a el mexicano? Mira, mira Hágalo Pero estoy limpiando el naipe ¿Qué está haciendo? ¿Limpiando el naipe? Sí, lo acaba de comprar No, estamos quitando la carta que no juega No, las 10 No, las 10, tú no usaste No lo juega, el 2 No crees, menquito Tranquilicen, señor, vamos a jugar ¿Por qué no vamos de 200? ¿Qué sé? Está malo ¿Medicano, de 200? Es mera, verdad ¿Por qué no me la estás poniendo? ¿Van a jugar a rodé? Basta de abanico, lo ocupa Vamos, ya vieja, ¿no?